Música Gobierno Provincial de Imbauri, impulso e iniciativa para institucionalizar celebración ancestral del ITIRAIMI La provincial de toda la provincia, segundo lugar, que se constituya en la posibilidad de que el Ministerio de Cultura la apruebe como patrimonio cultural de la nación En el segundo trimestre de este año, Imbauri contará con tecnología 4G Todo lo que es Ibarra y algunas radiobases de la provincia, especialmente en las cabeceras cantonales tenemos implementado ya 4G, infraestructura, lo que es Sogua y Jargo Y Defensoría del Pueblo asesora a ciudadanos sobre derechos como consumidores Como entidad tenemos que realizar un trámite sumario, un trámite rápido y breve con una única audiencia a fin de tratar estos casos Música Música Música